El esfuerzo, la visión y la tenacidad de 10 jóvenes sonorenses fueron reconocidos con el Premio Estatal de la Juventud 2009 que fue entregado por Everardo López Córdoba, Director General del Instituto Sonorense de la Juventud. En representación del Gobernador Guillermo Padrés estuvo el Secretario Técnico del Ejecutivo, Roberto Romero López, quien manifestó que la gran participación de 4100 jóvenes que atendieron la convocatoria demuestra que la juventud del Estado está llena de vida. Ustedes son jóvenes muy especiales, son sonorenses muy especiales que les ha tocado vivir junto con todos los demás sonorenses un cambio importante, una nueva oportunidad y en manos de ustedes estará a aprovecharla. Asimismo, en la Plaza 2010 como escenario, el Director del Instituto de la Juventud manifestó que esta noche se premia al talento de la juventud donde el esfuerzo, la visión y la tenacidad dan muestra al espíritu de lucha que vive dentro de cada uno. Estamos premiando el talento de nuestros jóvenes sonorenses. Hoy es un día donde la grandeza de nuestros jóvenes es reflejada en la trascendencia de nuestro Estado. Quiero felicitar con mucho orgullo y satisfacción a ese espíritu de lucha que vive dentro de ti, que gracias a tu esfuerzo, a tu visión y tenacidad, hoy la juventud en Sonora se pinta de otro color. Vemos a una juventud llena de vida, de mucha energía, una juventud que le espera un futuro mucho mejor. Quiero presumirles que tenemos grandes ganadores, listos para competir en el Premio Nacional de la Juventud, grandes proyectos, grandes ideas y principalmente grandes seres humanos. Presentes en el evento estuvieron Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora, Vicente Pacheco Castañeda, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el Estado, Paulina Valenzuela Gutiérrez, Directora del Instituto Hermosillense de la Juventud. Para Noticias Megavisión, informó Alfredo Soria. ¡Gracias!